¿Qué es el vicepresidente de los senadores Marius? Gracias. 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 First reading. First reading. First reading. Senate Bill 11-39. The National Council asked Ms. to amend chapters 1, 3, and 5 of title 40 of the Palau, National Code. To establish stringent requirements for the oversight and management of the National Treasury to enhance and establish budget reserve funds and to enhance debt management procedures and for related purposes. Thank you very much, Mr. President. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. 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 Este es un budget muy responsable y prudente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La condición de los derechos y los derechos de los derechos de los derechos. En el momento en que el gobierno de la Comisión 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 de la Comisión, el 359 desde el siglo XIX. La que seguimosan haciendo el 259 millones de dólares. Me preguntan que en vez de hacer esto, nos preguntan por el programa del programa. Si no quiere decir que el presidente va a poder cambiar la seguridad. Cuando lo hablo, si se despiertan en un momento, se engañaron a la seguridad. Pero amistad, Gracias por ver el presidente. Gracias por ver el presidente. Gracias por ver el presidente. Gracias. 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 Senators. Senators. Gracias. 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 Senators. Senators. Gracias. 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 Senators. 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 ¿Sulam? Senador Charly. ... ... ... ... ... ... El presidente de la Universidad de la Universidad de Madrid a senator mosón a un limón con mi trabajo y la aguanra acta con mi trabajo a presidente moderando cada vez más de su irma tiene que darme llegada de torno son las menciones y en la oleza el senador se requiere a lo hubiera ten o clark por su vez del moracet light of y sergey de bot Gracias, señor presidente. Gracias. 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 Gracias.